En Unirradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web unirradio.ujaen.es También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Unirradio Jaén. Unirradio Jaén. 3.9 FM. Seas como seas, esta es tu radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente informado sobre nuestro contenido y actualizaciones haciendo clic en la campana. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología patrocina Campus, panel de expertos. En Unirradio Jaén, Ciencia al Día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no es un video. Unirradio Jaén. Unirradio Jaén. Unirradio Jaén. Unirradio Jaén. Unirradio Jaén. Saludos, buenas tardes. Se cumple un nuevo ciclo semanal y regresa nuestro programa de divulgación científica en la parrilla de Uniradio High Campus, panel de expertos y expertas. Ante todo, salud y ánimo en esta nuestra lucha y en ese camino de superación frente a la actual crisis sanitaria. Con este programa de hoy y emitiendo desde casa, como desde hace ya meses, llegamos al final de la temporada 2019-2020 aquí en la radio de la Universidad de Jaén, celebrando la más que gratificante labor que supone divulgar ciencia y además hacerlo en compañía de los y las investigadores e investigadoras de nuestra universidad. A lo largo de este curso radiofónico nos hemos acercado a diversos ámbitos de estudio en concreto y entre otros la pedagogía, la antropología, la didáctica, la psicología, la física, la geografía, la sociología, la literatura, el corpus lingüístico y otros muchos más. Además de nuestro análisis, por supuesto también, de la situación relativa a la COVID-19 a través de la lente de la psicología, la ingeniería, la ecología, la biología celular o la enfermería. Hoy volvemos al ámbito de las humanidades y lo hacemos en compañía de Santiago Fabregat Barrios, él es responsable del grupo de investigación innovación en didáctica de la lengua y la literatura, a quien también va a acompañar otra de nuestras expertas en este programa, Carmen Sánchez Morillas, profesora del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Jaén. Pero antes de saludar a nuestros expertos, vamos a dar la bienvenida a José Antonio Ruiz Eliche, a quien agradecemos su labor técnica y también cedemos la palabra a Alberto Fernández, de Nova Ciencia, para que nos ponga en antecedentes acerca de las principales líneas de actuación de nuestro grupo invitado de hoy. Alberto, ¿qué tal? Un placer, como siempre. Coméntanos. Muy buenas tardes. Especializado en la literatura de los siglos de oro, de Santiago Fabregat, es director del grupo Innovación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, en el que junto a sus compañeros trabaja sobre crítica filológica, enseñanza del español como lengua materna, literatura popular y el flamenco o literatura, lengua y mujer. Además, en la Universidad de Jaén Fabregat cuenta con el haber publicado la guía de apoyo para la elaboración del trabajo fin de grado en el Departamento de Filología Española, un estudio sobre la literatura del siglo de oro y un trabajo titulado Aprendizaje Autónomo en la Materia de Lengua Española. Bien, pues a partir de ahora, indicativo de apertura y arrancamos. Campus, panel de expertos en Uniradio Jaén, embajadores de la ciencia al día. Continuamos en el 103.9 Dial FM, aquí en la radio de la Universidad de Jaén. Nuestros invitados hoy son Santiago Fabregat Barrios, docente del Departamento de Filología Española, y también Carmen Sánchez Morillas. Ambos son miembros del Grupo de Investigación Innovación en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes y para vosotros dos, para Julio y para Carmen. Nos estoy viendo aquí desde casa con el ordenador. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes a los dos. Bueno, a ti, Julio, por darte las gracias por ir a invitarnos y a mi compañero Santiago, que estamos aquí a ver si explicamos un poquito de... presentamos nuestro grupo de investigación y luego qué queréis saber. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comentar cuestiones, en principio, genéricas. Definamos, descriptores que a buen seguro nos van a acompañar a lo largo de esta entrevista. Definamos qué es la filología, qué es la didáctica y, en definitiva, cuál es la relación entre ambos conceptos. ¿Cómo se articulan entre sí? Bien, la verdad que la pregunta, para comenzar, es una pregunta amplia. Bueno, pues, el propio término filología creo que, en cierto modo, le sucede como a otros términos amplios que ha ido cambiando su significado con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, incluso, ¿no? La filología en origen era toda aquella tarea de recuperación de los textos de la antigüedad, de los textos clásicos, fundamentalmente, la época humanística y la época renacentista. Aunque hoy en día no entendemos la filología así, sino que hemos ensanchado ese campo y dentro de la filología entra también lo lingüístico, entra lo literario, entra la teoría de la literatura, entra en perspectivas muy, muy, muy diferentes, ¿no? Incluso la propia lingüística, aunque en puridad la filología en sí es toda aquella tarea de recuperación de los textos, desde un punto de vista literario, desde un punto de vista también lingüístico. Y la didáctica tiene muchas definiciones diferentes. No sé si ahora Carmen querrá complementar un poco lo que yo estaba comentando, ¿no? Pero a mí me gusta entender la didáctica desde un punto de vista práctico. Nuestro grupo tiene una conexión y una orientación muy práctica como grupo de investigación. Y más que el conjunto de métodos de enseñanza, que sería una definición tradicional, digamos, de didáctica, a mí me gusta entender más la didáctica como el estudio de todo aquello que pasa en las aulas para intentar comprenderlo, sistematizarlo y proponer caminos que nos permitan mejorar, ¿no? Incidiendo en esa dimensión práctica a la que aludía antes, es decir, estudiar lo que sucede para intentar comprenderlo mejor y proponer mejoras en esa línea. Carmen, ¿querías añadir tú algo más, además de estas cuestiones? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Santiago. La filología también avanza hacia el campo de la humanidad de los digitales, porque lo digital está presente y ya es la situación en la que estamos de manera total. Y también coincido con Santiago en lo que dice en cuanto a lo que es la didáctica desde el punto de vista práctico, es decir, la didáctica se renueva en cuanto conjunto de métodos, pero no tiene ningún sentido que toda la teoría y todo lo que se teoriza en la didáctica no se lleve luego a la práctica, porque entonces no se puede entender cualquier didáctica si no tiene una práctica de manera conjunta. Entonces, en ese sentido creo que hay que enfocar tanto la filología como lo que es la didáctica. En nuestro campo luego lo veremos. Y también enlazarlo con lo que es la nueva construcción de un marco ontológico de la filología dentro de lo que es el campo de las humanidades digitales. Pues sigamos, si os parece, enmarcando la entrevista, porque al oyente, a los oyentes, a las oyentes, les gustará saber seguramente quiénes formáis parte de este grupo de investigación. Bueno, nuestro grupo es un grupo bastante heterogéneo. Somos diez, diez personas. Querría decir que el origen de este grupo de investigación, que desde septiembre de este año se llama Innovación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, es el antiguo grupo 103 de la Universidad de Jaén de Humanidades, Filología y Didáctica. Es un grupo que tiene en su origen ya bastante tiempo. Su fundador fue Ignacio Ahumada. Han pasado muchos profesores y profesoras conocidos por este grupo. Ya lo iremos refiriendo, nos iremos refiriendo a ello a lo largo de la entrevista. Pero por citar algunos, pues Francisco Gutiérrez García, que ha sido su investigador responsable hasta hace unos meses. La profesora Lourdes Ruiz, el fallecido y querido José Luis Buendía, del que después también hablaremos, Maribel Sancho, en fin. Ese fue el origen de este grupo. Un grupo que intentó en su comienzo, y creo que consiguió sobradamente, pues vincular esos dos ámbitos de los que hablamos antes, la filología y la didáctica de la lengua y la literatura. Desde septiembre hasta ahora hemos abordado una labor de, bueno, un poco de refundación del grupo. Con este nuevo nombre de Innovación Didáctica de la Lengua y Literatura, y somos un total ahora mismo de diez investigadores, como decía, con un perfil bastante heterogéneo. Porque hay profesorado de la Universidad de Jaén, hay dos compañeras también de la SAFA, que son Belén Montijano y Isabel Segura, y tenemos también personas que trabajan en la Universidad de Jaén, pero también en otros ámbitos, como profesoras asociadas, en este caso Marisantos Bonero Ruiz, que también es asesora de formación permanente en el CEP de Linares. Trabaja también en el grupo de investigación Manuel Molina González, que es también asesor de formación permanente del profesorado en el CEP de Diego Montilla. Y tenemos también profesoras de secundaria, como Manuel Fernández, que actualmente también desempeña su labor en la Delegación Territorial de Educación, y también otras profesoras, como en el caso de Carolina Cerral Allán y Maravilla Vicianas, que son profesoras también de secundaria aquí en la provincia de Jaén. Creo que esto es una de las potencialidades que tiene el grupo, y por eso hablaba de su dimensión tanto heterogénea como práctica, es decir, la capacidad de aunar diferentes perspectivas y puntos de vista en torno a la didáctica de la lengua y literatura, no solo desde el ámbito de la educación superior, sino también desde el ámbito de la formación permanente del profesorado y de la educación secundaria, en este caso. Como profesorado de la Universidad de Jaén y del Departamento de Filología Española, pues estamos Carmen Sánchez y yo, y la compañera Marisa Antón Moreno, que, como decía antes, también es asesora de formación permanente en el CED de Linares. Una de las señas de identidad de este grupo, tal y como destacáis en diferentes ámbitos, y sobre todo también en la página de referencia, es el compromiso con el entorno. ¿En qué sentido? Bueno, quisiera también que Carmen interviniese en la intervención, así que le doy paso a ella y ahora, si acaso, termine conmigo algo. Vale, estupendo. Bueno, pues yo hablo por lo que ha supuesto el término de refundación, un poco de lo que ha hablado antes Santiago. Esto es Mar del Testigo, yo recién, recientemente me he integrado aquí en la Universidad de Jaén, yo he estado por otras universidades y bueno, y era, también para mí ha sido el integrarme en este grupo de investigación, porque también fui antigua alumna de la Universidad de Jaén, muchos de los profesores que han mencionado antes Santiago fueron mis profesores, pues para mí también suponía también un aporte desde el punto de vista de la investigación, ese compromiso en el que todos estamos de acuerdo en las reuniones, primeras reuniones que hemos tenido. Es decir, una de las señas de identidad que intenta tener el grupo es precisamente en eso que hemos hablado anteriormente, la didáctica, se haga, digamos, vida, se haga presente, esté en el aula, es que la investigación que nosotros llevamos a cabo, las líneas que ahora a continuación comentaremos, supongan un compromiso como una herramienta que funcione, que les pueda funcionar a los futuros maestros, a los futuros docentes y también a los docentes que están en activo. De eso Santiago sabe bastante, porque él tiene mucha experiencia como profe en secundaria y bueno, creo que también una de las misiones que tienen los grupos de investigación es que en la universidad las herramientas que se produzcan o que se generen las investigaciones repercuten también en la mejora de la educación, al menos, en lo que respetan nuestra área de investigación. Pues Santiago, te cedo la palabra. Sí, de acuerdo. Y un poco la idea es la que apuntábamos antes cuando Julio nos preguntaba por, en fin, cómo se articulaba la filología y cómo se articulaba la didáctica. Y decíamos, estudiar un poco lo que sucede en el aula para proponer soluciones. El compromiso está ahí. Y soluciones que no van a ser, lógicamente, soluciones mágicas, pero sí pueden ser caminos. Hay una palabra que me gusta mucho en este sentido y es la palabra acompañamiento. Es decir, nosotros debemos tener esa labor de acompañamiento. Pensemos en la situación tan extraordinaria en la que estamos. No tendría sentido que la investigación biomédica se quedase en la teoría y no propusiese soluciones de acompañamiento a un problema social que tenemos. Pues, en cierto modo, es algo parecido, aunque, claro, extrapolado al terreno de la educación. Sabemos que hay dificultades con la escritura. Sabemos que el alumnado, tanto de los niveles académicos, no universitarios, como de los niveles superiores, tienen problemas a la hora de preparar trabajos académicos, por ejemplo. sabemos que hay que mejorar en el terreno de la oralidad, de la mejora de las habilidades de comunicación, de la formación de los futuros docentes. Son problemas que están en el entorno, son problemas que tienen solución, que tienen abordaje y, en ese sentido, nuestro grupo intenta proponer caminos que propicien ese acompañamiento al que antes nos referíamos. Si os parece, hablamos, apuntamos, señalamos, subrayamos las líneas de investigación del grupo. Nos centraremos en el desarrollo de cuestiones relativas a estas líneas ya en la segunda parte de nuestro programa, pero así, para puntualizar a modo casi de índice, ¿cuáles son esas líneas? Bueno, nosotros hemos ido evolucionando, como decíamos antes, y cambiando un poco las líneas que originalmente tuvo el grupo sin abandonarlas por completo. Hay personas dentro del grupo y, en realidad, todos nos reconocemos en esta evolución que empezamos dedicándonos más a la crítica literaria, a la edición de texto. En mi caso, mis primeros trabajos fueron un trabajo filológico total y absolutamente tradicional, he dicho con todo el cariño ante la filología entendida de esta manera. Pero, bueno, con el tiempo y con la propia evolución profesional que hemos tenido, hemos ido girando hacia distintas líneas. Una muy importante es el desarrollo de las habilidades de comunicación. Hay que tener en cuenta que la enseñanza de la lengua y de la literatura, tanto en lengua materna como en segundas lenguas, durante mucho tiempo en nuestro país ha estado muy focalizada hacia la gramática, hacia aspectos gramaticales, hacia aspectos, en el caso de la literatura, historicistas, muchas veces, relacionados con los datos, con el conocimiento teórico o de los periodos históricos. Y hoy sabemos que es muy importante también desarrollar los bloques que tienen que ver con la comunicación oral y escrita por parte del alumnado, porque no existen las áreas no lingüísticas, es decir, en todas las áreas, en todas las materias, en todos los campos del saber, la palabra tiene un papel fundamental, tanto desde el punto de vista escrito como desde el punto de vista oral. Así que ese es una de nuestras líneas de investigación ahora mismo más relevante en lo que es la didáctica de las habilidades de comunicación, lo cual implica aspectos como la competencia lectora, el fomento de la lectura y campos que todavía necesitan de un trabajo de sistematización y de difusión importante, como es el caso de la literatura infantil, que es otra de nuestras líneas de investigación, o la propia didáctica de la escritura, que es un aspecto en el que prácticamente todos los docentes reconocen que tenemos que mejorar, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo, de manera que la didáctica de la escritura es otra de ellas, sin olvidar las líneas iniciales que alumbraron este grupo, como es el caso de la crítica literaria o de la propia edición de textos. Serían las líneas fundamentales que tiene actualmente el grupo. No sé si es una pregunta demasiado específica o incluso demasiado generalista, pero desde vuestro punto de vista todas estas líneas de investigación y sobre todo también me refiero a la crítica filológica, ¿tienen refrenda en las asignaturas que el alumnado de filología hispánica estudia en la Universidad de Jaén? ¿Carmen? Santiago, yo por ejemplo. Hola, ¿En qué sentido? ¿Crees que se lo disfrutan o lo reconocen? Efectivamente, disfrutan, digamos, de una formación en estos ámbitos? Yo creo que sí. El caso es que lo que es toda la parte de las líneas que hemos estado hablando, el propio tema de la crítica literaria también se está viendo sometido a una evolución que cada uno de nosotros en nuestra área, en nuestra asignatura con nuestro alumnado intentamos siempre revitalizar y reciclar. ¿no? Entonces, tiramos mucho, por ejemplo, de las redes sociales. En este sentido, somos conscientes que una fuente de información, como son redes sociales tan básicas como tienen nuestros estudiantes, como son Instagram o Facebook o Twitter, entre otras, sobre todo Instagram, dentro, por ejemplo, dentro de esta hay un movimiento que es todo el bollito del bookstagram y todo el tema de la escritura y de las nuevas formas o géneros también relacionados con el tema de la escrita y escritura tecnológica que nos hace ver también que este tipo de redes sociales son una herramienta también que el profesor tiene que tener en cuenta para extraer también artículos que a veces están en blogs de difusión o que son propios de otras revistas académicas que si igual no conocemos si no los conocemos no conocemos estos canales de digamos de difusión no podemos extraerlo para clase otro sentido también es que la crítica literaria o lo que es la edición de texto y todas estas líneas que hemos estado también comentando se le hace ver a los estudiantes que tienen que tener una aplicación real también en lo que es el campo hacia la profesionalización de los antorafilólogos de los maestros de los docentes siendo conscientes también que el enfrentarse a estos nuevos tipos de texto implica también una nueva metodología entonces en ese sentido creo que los alumnados son conscientes de ello son conscientes de lo antiguo de la tradición de la tradición filológica más 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 tradicional valga la redundancia y las nuevas y las nuevas tecnologías y lo que nos va atrayendo el nuevo punto de vista también de lo que supone a lo mejor ya me estoy enrollando un poco lo que supone el nuevo proceso lector frente a lo que es una plataforma tan seria como es un móvil entonces en ese sentido creo que sí no sé si contesto a la pregunta Santiago claro está también vamos filología hispánica nosotros tenemos poco contacto del personal que estamos en el grupo de investigación por un poco la distribución de asignaturas que tenemos en nuestro departamento aunque sí impartimos una asignatura que se llama enseñanza en español compartida con el área de lengua española y tenemos mucho contacto con la alumnada de filología yo en particular y otros compañeros porque somos profesores del máster de secundaria desde que se creó con lo cual sí podemos ahí indagar también y compartir con ellos cuál es su percepción ya madura una vez terminada la carrera sobre cómo han entendido la literatura cómo han entendido su formación como futuros profesores de lengua y literatura y luego estar a la vertiente digamos también más vinculada con el aspecto de la didáctica de la lengua y la literatura nosotros hemos de tener en cuenta que gran parte de la docencia desarrollamos los grados de educación y ahí lo que estamos formando son futuros profesores de modo que hay que proporcionar por una parte entiendo no solo recursos para el futuro sino también y es muy importante desde nuestro punto de vista un marco teórico válido que les proporcione un sustento a los futuros profesores para poder formar futuros lectores futuras lectoras que es una de sus labores fundamentales es decir el alumnado que tenemos en máster de secundaria a lo mejor en la especialidad de lengua y literatura el alumnado que tenemos en el grado de infantil o en el grado de primaria no va a formar filólogos va a formar lectores y no es exactamente lo mismo de manera que nos interesa mucho subrayar la creación de un marco teórico y de unos resortes metodológicos que permitan desarrollar esa tarea de formación de futuros lectores y de futuras lectores Bueno recuerdo verdad como asistente y además como ponente algunas de las actividades que se han organizado desde este grupo en concreto actividades académicas en la Universidad de Jaén esas jornadas de filología y didáctica lengua literatura y mujer tres ediciones si mal no recuerdo me gustaría que hablaseis de ese pasado cuáles eran los propósitos de esta actividad y también por supuesto del futuro qué perspectivas bueno en torno a nuevas actividades tenéis pensadas para el futuro más inmediato o digamos a corto o medio plazo Bien pues cuando cuando se desarrollaron aquellas jornadas como sé que nos van a ver también por el canal de YouTube aquí hay un libro que claro por la radio no se puede ver pero se puede imaginar aquí tengo una de las ediciones que vio la luz a propósito de aquellas jornadas de lengua literatura y mujer que como bien dice Julio se hicieron tres ediciones bueno pues aquellas jornadas evidentemente nacieron en un momento en el que todo aquello que estaba relacionado con en fin con los estudios sobre género en concreto sobre un tema muy específico que es el lenguaje y el género estaban el uso del lenguaje y la perspectiva de género pues empezaban a ser un tema emergente hoy en día sigue siendo muy importante pero quizás es menos novedoso en aquel momento lo era más y de ahí la importancia de aquellas jornadas este volumen por ejemplo que yo acabo de al que me acabo de referir pues está editado por Marisabel Sancho por Lourdes Ruiz por Francisco Gutiérrez y bueno no fueron jornadas que se circunscribieron a la participación de personal digamos del propio grupo de investigación sino que se abrieron investigadores y investigadoras de distintas universidades españolas que entonces estaban trabajando de manera incipiente y también muy puntera con todos los temas que estaban relacionados con este epígrafe que hemos mencionado de lengua, literatura y mujer en ese sentido pues creo que constituyeron un hito muy importante que todos recordamos y que nos gustaría en el futuro continuar con otras jornadas y con otras aportaciones que tuvieran que ver también con temas relevantes para la sociedad ahora Carmen comentará porque ella particularmente trabaja sobre este tema y ha publicado y sigue publicando bastante sobre en fin distintos aspectos que tienen que ver con este ámbito a nosotros nos gustaría un poco por el carácter que tiene el grupo como decía antes bastante heterogéneo proponer actividades que constituyese un punto de encuentro entre los distintos niveles educativos que se ocupan de la enseñanza de la lengua y la literatura es decir nosotros en la universidad de Jaén formamos profesorados futuros profesorados de infantil de primaria de secundaria y tenemos también contacto con las redes de formación del profesorado de la provincia y de Andalucía con profesores y profesoras que están en activo de alguna manera habría que lograr que la universidad y los niveles no universitarios se dieran la mano en todo esto y que el grupo posibilitase la creación de algunos en fin lugares o espacios de encuentro para poder crecer juntos en esta línea es decir para que por ejemplo los chicos y las chicas que están estudiando asignaturas que tienen que ver con la didáctica de lengua y la literatura en nuestra universidad puedan saber qué prácticas innovadoras se están haciendo en los centros qué avances se están produciendo en un contexto real es decir habría como tres vértices o tres lados de un triángulo estaría la innovación la investigación y por otra parte la acción y que esos tres lados la intervención en el aula se pudiesen ver y se pudiesen dar la mano en algún tipo de encuentro en algún tipo de jornada al que no hemos podido dar todavía forma también por las circunstancias tan especiales en las que ha transcurrido el curso pero que esperamos que podamos articular en el futuro Bueno estoy recordando verdad una de las entrevistas que hemos realizado este año hace pocas semanas a José Antonio Torres director del departamento de pedagogía y él también insistía en algo que en lo que estáis incidiendo es decir la necesidad de ese punto de encuentro entre los diferentes niveles educativos por la propia naturaleza de formación continua a la que también os habéis referido al principio es una secuencia verdad bueno pues precisamente que va hilando verdad los diferentes estadios dentro de la propia enseñanza y aprendizaje si os parece son o serán muchos verdad los referentes dentro de lo que han sido las publicaciones dentro que han visto la luz dentro del seno de este grupo de investigación Santiago tú has mostrado a cámara pues una de ellas a partir de precisamente esas jornadas lengua, literatura y mujer ¿queréis destacar algunas otras publicaciones? Bueno ahora yo sí por la parte que me corresponde a mí porque como ha dicho antes Santiago estamos también en proceso porque alguna ya ha salido precisamente en la línea de lo que hablábamos de lengua, literatura y mujer en alguna investigación que ya hemos hecho en otros manuales que saldrán de próxima publicación por ejemplo en Pirámide también otro en Gediza y actualmente Santiago y yo estamos trabajando o estamos de lleno en la elaboración de otro de otro de un capítulo del libro que guardar precisamente tiene vinculación con lo que es la mujer en la literatura infantil y juvenil y luego también las diferentes las diferentes actividades que promocionemos como bien ha dicho antes Santiago que amplíen que amplíen el marco de actuación con los profesores de varios niveles esperamos que en el futuro podamos también reflejarlo en publicaciones no sé si Santiago quiere añadir algo más bueno por seguir haciendo un poco la labor de radio y youtube a la vez voy a enseñar otro libro este salió hace relativamente poco tiempo está publicado en los taedros un volumen que recoge distintas investigaciones sobre literatura infantil y juvenil y hay dos capítulos que está a cargo de dos personas del grupo de investigación una de ellas es Carmen y otro soy yo pues esta es una de las publicaciones recientes la literatura infantil y juvenil e investigaciones en el ámbito de innovación docente pues también muy recientemente creo que si mal no recuerdo del 2019 el libro si de 2019 pues se publicó en grado un libro que se llama innovación docente investigaciones y propuestas en el que también participa Carmen y participo yo también y bueno este libro está orientado más a lo que es educación superior no solo en el ámbito lingüístico y literario en distintos ámbitos pero bueno tiene aportaciones también referidas a otros niveles educativos no universitarios en concreto educación infantil primaria y secundaria y estamos pues a la espera también de sacar algunas algunas publicaciones que están paradas por todo esto como tantas cosas están paradas pues por ejemplo un volumen que va a salir sobre literatura infantil y juvenil también la editorial para el infran que participo yo también con un capítulo sobre sobre didáctica de la literatura a través de proyectos de trabajo en fin las publicaciones están conectadas como puede ser de otra manera con las líneas de investigación que tiene que tiene el grupo pues vamos a ir cerrando esta primera parte de nuestra entrevista hoy aquí en campus panel de expertos en compañía de Santiago Fabregat Barrios y Carmen Sánchez Morillas Carmen Santiago en la actualidad según mis datos varios miembros del grupo de investigación participan en el proyecto de innovación docente de la Universidad de Jaén metodologías activas en la didáctica de la lengua y la literatura en el grado de educación infantil así grosso modo ¿en qué consiste el proyecto? dicho con palabras muy sencillas tiene dos vertientes una primera es metodológica y es desarrollar las bases del aprendizaje a través de proyectos en varias asignaturas que tenemos en educación infantil que son de perfil lingüístico y literario son didáctica del lenguaje oral y escrito 1 que se centra fundamentalmente en lengua oral y didáctica del lenguaje oral y escrito 2 que se centra en lengua escrita en lo que es el proceso de aprendizaje y adquisición de la lengua oral y aprendizaje de la lengua escrita ahí trabajamos con un producto final que es un proyecto que prepara el alumnado para desarrollar habilidades de comunicación en el aula y se trata a través del proyecto de innovación docente de desarrollar esa metodología basada en proyectos también con el apoyo de clases invertidas y otras propuestas dentro del espacio reservado a las prácticas de la asignatura y lo mismo es la asignatura de literatura infantil del cuarto curso de grado de educación infantil en el que hacemos como producto final un libro o álbum ilustrado eso sería una propuesta práctica participa también en una asignatura que imparten compañeros del área de literatura que se llama literatura y creatividad y la otra vertiente más de investigación el propósito del proyecto es recoger todas las percepciones del alumnado acerca de cómo están viviendo ese proceso de trabajo a través de proyectos de sus creencias acerca del aprendizaje basado en proyectos de sus representaciones para poder valorar de una manera digamos científica a través de una perspectiva de investigación los resultados del propio proyecto es decir tendríamos la vertiente más práctica y la vertiente más de investigación de reflexión de saber qué ha sucedido como decíamos antes en nuestras clases usando esta metodología y esta y esta en fin desarrollando esta perspectiva desde el punto de vista de las percepciones del alumnado y de sus de sus representaciones y de sus conceptos a propósito de la aprendizaje a través de proyectos seguimos hablando con nuestros expertos hoy Santiago Fabregat Barrios responsable del grupo de investigación innovación en didáctica de la lengua y la literatura y también acompañados por otro de los miembros de este grupo Carmen Sánchez Morillas profesora del departamento de filología hispánica de la universidad de Jaén bueno hemos en síntesis hablado sobre cuestiones relacionadas con la formación del profesorado futuros maestros y profesores en el área de lengua y literatura hemos hablado de la labor de acompañamiento del compromiso docente por supuesto como herramienta para la formación de esos futuros profesionales sobre innovación y también sobre una cuestión que destacaban nuestros expertos el aprendizaje vivencial y también el aprendizaje enfocado más que a lo teórico o más allá de lo teórico también a la propia comunicación Santiago Carmen habéis hablado sobre la didáctica de las habilidades comunicativas ¿cuáles son los puntales que hay que tener en cuenta a la hora de aproximarse a este ámbito a esta disciplina? Empiezo yo por ejemplo bueno yo creo desde mi punto de vista los puntales un primer puntal que tenemos que tener en cuenta la didáctica aparte de conocer todo el aparato teórico antecedentes recorridos tener conocimiento de otras disciplinas la disciplina como la psicología una historia de la educación que es necesaria todo lo que es el sistema de las ciencias del lenguaje la historia de la literatura aparte de todo eso creo que es fundamental también saber transmitir la importancia de lo que decía antes Santiago la importancia de lo que es el desarrollo de la didáctica en la expresión oral porque muchas veces no hemos centrado únicamente en lo que es todo lo escrito entendemos también que tenemos lo potencialmente visual pero es que lo oral es fundamental en una vida comunicativa lo vemos hoy por ejemplo es muy normal ver como hay muchos niños que aprenden observan o observan los modelos que tienen de expresión oral en los youtubers entonces creo que apuntalar también esto la potencialidad de lo que es es decir volver que también lo comentaba en una de las reuniones que hemos tenido volver a estudiar y ver qué es la retórica es decir el discurso de lo que tiene que ser cómo se construye un buen discurso oral para saber convencer para saber transmitir que creo que también los tiempos que corren es muy necesario entonces para mí al menos desde mi punto de vista en la didáctica de la habilidad es comunicativa además de las cuatro destrezas básicas la de la oralidad creo que es fundamental en ese sentido por lo tanto esencial evidentemente dentro de esas destrezas la comunicación la producción oral Santiago Carmen no sé si es una pregunta demasiado general asumo que exige capacidad de síntesis pero de nuevo hablando sobre la didáctica pero en este caso aplicada a la enseñanza de la literatura ¿cuáles son las principales conclusiones a las que habéis llegado dentro de este ámbito? Bueno voy a me gustaría retomar un poco lo anterior para unirlo con esto hoy sabemos hay cosas que ya las sabemos no podemos estar inventándolo todo cada día hay una trayectoria en didáctica de las habilidades de comunicación y también en educación literaria aunque hay muchas preguntas por responder es evidente que hay muchas preguntas por responder pero en cuanto a las habilidades de comunicación ¿qué sabemos? pues sabemos que hay que trabajarlas de manera integral esto es importante claro muchas veces yo hago mucha formación de profesorado que además es algo que me encanta la formación permanente a veces llego a un centro a trabajar y me dicen que quieren trabajar lengua oral o escritura vale bien se puede hacer pero en cierto modo no deja de ser una falacia porque las habilidades de comunicación se dan de manera integrada vamos a pensar que sucede en una clase hay un profesor que habla una profesora que habla unos alumnos que escucha unos alumnos que intervienen unos alumnos que escriben unos alumnos que interactúan que trabajan en equipo que responden es decir los papeles se van alternando y las habilidades de comunicación se construyen de manera integrada entonces esto lo sabemos sabemos que la habilidad de comunicación hay que trabajarlo de manera integrada y que además en un contexto tanto universitario como de niveles educativos en universitario hay que trabajarlo integrado de manera integrada con los contenidos de las asignaturas algo que es muy importante es decir hay un ofrezo por ahí que yo particularmente no comparto y es aunque se ha repetido mucho es decir todos los profesores son profesores de lengua el profesor de geografía es de geografía y el de bioquímica es profesor de bioquímica lo que pasa es que todos necesitamos el lenguaje y eso sí es algo común a todas las materias de todas las áreas de manera que hay que integrar sabemos que hoy en día hay que integrar el tratamiento de las habilidades de comunicación con los contenidos esto lo sabéis muy bien lo sabéis muy bien los que soy de filología inglesa como es el caso de Julio cuando se habla por ejemplo del aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras pero hay que quitarle la extranjera el aprendizaje es integrado de contenidos y lenguas y también de la lengua materna quiere decir que cuando un chico está explicando un experimento de laboratorio en ciencias naturales está aprendiendo ciencias y está desarrollando como decía Carmen la capacidad de expresión oral entonces esto lo sabemos y esto es un puntal básico las habilidades de comunicación hay que trabajarse de manera integrada y hay que trabajarlas desde una perspectiva de centro no pueden ser algo aislado si nosotros pensamos que la capacidad de mejora de la expresión oral va a venir porque la profesora de lengua va a poner exposiciones orales quizás nos equivoquemos y esto sucede también en el ámbito de la educación superior donde tenemos por ejemplo una preocupación muy importante por la escritura académica y deberíamos pasar de preocuparnos a ocuparnos de la escritura académica y ocuparnos un poco todos porque todos dirigimos trabajo fin de grado todos dirigimos trabajo fin de máster y los alumnos y las alumnas y los estudiantes independientemente de la especialidad y de la carrera que estudien tienen que escribir ¿vale? entonces yo pondría el eje en esta palabra tratamiento integral tanto de los contenidos de las habilidades como de las habilidades en sí ¿vale? y al respecto de la pregunta sobre educación literaria que planteaba que planteaba Julio pues ¿qué sabemos? pues tenemos certeza y pregunta pienso yo pero bueno las preguntas también nos hacen aprender porque hay muchos debates ¿vale? por ejemplo pensemos que desde hace años la literatura ha dejado de tener un espacio propio en la educación no universitaria no hay asignaturas de literatura salvo la literatura universal esta optativa que parece en primero o en segundo ¿no? en determinado momento y cuando se puede ha dejado de tener un espacio propio hay preguntas para hacerse ¿qué tenemos que hacer? enseñar literatura o formar lectores no es exactamente lo mismo hay puntos de confluencia pero no es lo mismo no es lo mismo aprender yo que sé que Fernando de Rojas escribió la Celestina que formar lectores son dos cosas diferentes ¿vale? hay más preguntas para hacernos ¿qué tienen que hacer los profes? ¿crear espacios para que los niños lean? es decir bibliotecas de centro bibliotecas de aula trabajar con la familia favorecer el hábito lector o hay que hacer algo más es decir para que un lector se convierta en un buen lector hay que acompañarlo que es la palabra que decíamos antes si yo acompaño a un lector le ayudo a interpretar libros difíciles ¿no? a hacer otras lecturas a reflexionar sobre los libros estaré facilitando un progreso lector y le estaré haciendo ayudar a subir como dice Teresa Colomé la escalera con barandilla de la lectura la lectura es una escalera con barandilla las barandillas somos nosotros si no la ponemos se pueden caer entonces son preguntas para responder ¿qué relación tiene que haber con las familias en un progreso lector? ¿qué relación tiene que haber entre los centros educativos y la planificación de la lectura? ¿la planificación de la formación literaria es algo del profesor o es algo del centro? bueno ya sé que no he dado ninguna respuesta lo que he hecho son muchas preguntas pero bueno también hay que hacerse preguntas todo esto forma parte del meollo de un grupo de investigación como el nuestro es decir respondernos a estas preguntas ahora estoy con un compañero de la Universidad Autónoma de Barcelona preparando una pequeña investigación sobre educación literaria y un poco la pregunta que nos hacemos esa que decíamos antes ¿basta con proponer ambientes lectores? hay que hacer algo más hay que acompañar el profe ¿qué función tiene? es decir nosotros que somos filólogos que nosotros somos filólogos ¿qué le podemos aportar a los futuros lectores? ¿cómo podemos abrirle nuevos caminos? ¿cuál es nuestra función? ¿cuáles son las preguntas? Bueno Santiago mostrabas antes ¿verdad? una publicación reciente creo recordar de 2019 relacionada con la literatura infantil en la que habéis colaborado tanto Carmen como tú y a mí me gustaría preguntaros acerca de precisamente la literatura infantil no sé si es un reclamo al alza para la investigación en nuestros días Bueno pues ahora voy a empezar yo a ver la literatura infantil y no hay que olvidarse tampoco de la juvenil sigue siendo es decir también ha tenido sobre todo en la y si me equivoco como me recorre ahora Santiago en la década de los 80 a los 90 en toda la literatura esa recuperación ¿no? recuperación desde el punto de vista académico de investigación pero a día de hoy sigue siendo también un campo la literatura infantil como juvenil sobre todo no solo por autores digamos menores a lo mejor aquí en la última historia más reciente de España sino también en mirando también a nuestros compañeros por ejemplo de Argentina de México de Uruguay y de cualquier otro país de América del Sur luego también tenemos que ver que se está produciendo también mucha literatura infantil que se está digamos que está intentando que representa las nuevas realidades por ejemplo de diversidad de diversidad de identidad de género de los modelos familiares que todo eso es una producción más reciente que necesita también un estudio entonces creo que la literatura infantil y juvenil sigue siendo un estudio al alza no solamente en lo que es la producción de libros de algunos ilustrados sino también todo lo que es el aspecto interesante de la producción de videojuegos que como ya sabemos viene siendo ya también una carrera una carrera universitaria el diseño en cuanto a videojuegos creo que también un modelo de producción de literatura con otro formato y también lo que siguen siendo tradicionalmente lo que se conoce con los comis entonces creo que sigue sigue estando latente y actual un reclamo totalmente Volvemos si os parece a una cuestión que también habéis citado previamente quien más quien menos como tutores también como digamos evaluadores en bueno pues esos tribunales de trabajos de fin de grado trabajos de fin de máster hemos detectado problemas realmente a la hora de bueno o por parte del alumnado a la hora de redactar sus trabajos Santiago tú has escrito una guía de apoyo para la elaboración del trabajo de fin de grado en el departamento de filología española ¿qué objetivos persigue y cuál es su contenido? Bien esta guía de apoyo en realidad es una labor de muchos profesores y profesoras del departamento de filología española no voy a dar los nombres de todos porque estamos casi todos es decir habría que sea más corto decir quién no estaba que quién estaba pues bueno prácticamente todo el departamento es verdad que yo coordiné eso fue un proyecto de innovación docente que se desarrolló durante dos cursos y que cristalizó en la elaboración de esa guía para la elaboración del trabajo de fin de grado que en un momento determinado fue algo novedoso y que quizá era la primera vez que una alumna o una alumna de la universidad se planteaba escribir un texto de 40 páginas sin hacer corta pega porque en el fondo es lógico que sea de cortar y pegar todos intentamos conseguir las cosas con el menor esfuerzo posible ¿no? ahora comentaré un poquillo el contenido de la guía y cuáles cuáles son los principales ejes que 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 la articula pero claro hay que tener en cuenta muchas veces que cuando no tenemos a lo que agarrarnos lo normal es ir a lo a lo que ya sabemos y dando con lo que decía antes Carmen de la literatura infantil y juvenil claro que tiene que ser un campo para para estudiar y para investigar pensemos por ejemplo que un profesor de secundaria un chico que estudia lo que sea bueno estudia filología hispánica por ejemplo en la universidad de Jaén y que quiere ser después profesor en un instituto probablemente llegue al instituto sin saber nada de literatura juvenil con lo cual tendrá que hacer su propio camino bueno esto es cierto punto es lógico pero pensemos también que por ejemplo y se me entienda esto no como una crítica sino como subrayar una realidad en el grado de educación primaria en nuestra universidad no hay ninguna asignatura que se llame literatura infantil ni hay ninguna asignatura específica de promoción de la lectura si la hay en el grado de infantil que quiere decir que es evidente que es un espacio todavía importante como campo de estudio la literatura infantil porque hay muchas vías de entrada por las que podemos entrar los libros como objeto de consumo los autores las autoras las obras el canon ¿cuál es el canon de la literatura infantil? ¿qué hay que leer? esto tiene una vertiente para la clase pero tiene también una vertiente de formación para el profesorado es decir si yo voy a dar clase en segundo de eso de lengua y literatura ¿qué libro le recomiendo a los niños? hay que ir a los chicos a los jóvenes hay una pregunta importante y hay una realidad importante a la que hay que responder es decir un profesor es un mediador de lectura hay un triángulo vuelvo al triángulo este otro diferente en un lado están los niños o los jóvenes en otro lado están los libros y en otro lado estamos nosotros y nos hace falta una formación que nos permita mediar en ese triángulo es fundamental por lo tanto hay mucho que hacer en el campo de la literatura infantil y juvenil porque esté ahí y que se publican de cada 10 libros que se publican estoy hablando un poco de memoria pero casi 3 son para niños y jóvenes en nuestro país por lo tanto es un campo muy importante el que tenemos por delante y un mercado que además va cambiando como apuntaba también antes Carmen volviendo a lo del trabajo fin de grado ¿qué nos planteamos? pues primero grandes temas sobre el trabajo de fin de grado en el ámbito de nuestro departamento una persona que pasó un trabajo fin de grado con orientación lingüística sobre qué puede hacer el trabajo si va a hacer el trabajo con una orientación literaria sobre qué temas puede hacer el trabajo si su orientación es más de didáctica en la literatura cuáles son los ejes ¿vale? dentro del libro también hay una guía general de escritura de cómo escribir el trabajo fin de grado ¿vale? hay fases planteadas como hago la fase inicial de investigación cómo planifico cómo se redacta el trabajo cómo se revisa uso también de convenciones de escritura académica normas de citación etcétera es decir la guía que está publicada además por el servicio de publicación en la universidad de Jaén en formato digital es una guía que intenta poner el foco en los aspectos prácticos fundamentales que todo estudiante tiene que solventar cuando se enfrenta a la escritura a un trabajo fin de grado desde la elección temática dentro del ámbito del departamento de filología española pasando como decía antes por los aspectos que están más conectados con el proceso de escritura escribir es un proceso muchas veces los chicos nos pasa también a los mayores sacamos aquel tópico del folio en blanco porque claro el folio en blanco en un contexto creativo el folio en blanco es algo tremendo pero en un contexto menos creativo más funcional el folio en blanco viene muchas veces de no hacer planes de no planificar si yo no he planificado lo que voy a escribir el folio se quedará en blanco mucho rato entonces todos esos son los aspectos que están recogidos dentro de esta guía de apoyo para la elaboración de trabajo en fin de grado que es un libro cortito es un texto relativamente breve pero muy práctico con orientaciones de planificación textualización revisión del escrito y también de generación de ideas y de temas para trabajar dentro de lo que es el espectro de saberes que están dentro del departamento de filología española pues pocos minutos nos separan ya del final de esta más que necesaria diría entrevista a nuestros dos expertos hoy aquí en campus panel de expertos y expertas no sé Santiago si tú fuiste alumno de la universidad de Jaén Cristina ha dicho que sí yo también lo fui Cristina y yo al menos disfrutamos del ya fallecido ¿verdad? José Luis Buendía más que recordado no sé si fue tu caso al menos como compañero a buen seguro si os parece hacemos un recuerdo en las ondas de este de este gran maestro que además dejó un legado en muchos ámbitos ¿verdad? no solo el humano el profesional y dentro de la propia investigación pues una una materia curiosa singular la conexión entre la literatura popular y el flamengo ¿qué tenéis que decir acerca de ello? Bueno Carmen creo que si ha sido alumno bueno yo fui yo fui alumna de José Luis Buendía y bueno yo lo que puedo lo que puedo dejar el testimonio es el amor que tenía este profesor y esta gran persona por la por todo lo que era la literatura popular y el flamenco que en clase alguna vez que otra nos cantaba nos reíamos mucho con él porque era por lo menos en clase la percepción que teníamos que era muy irónico y la maestría que tenía de conectar los grandes temas universales de la literatura y como yo recuerdo una clase especialmente que nos estuvo hablando de todo lo que era el drama los dramas diferentes dramas que representa Shakespeare en su teatro con los dramas o con las historias que se cuentan también en todo lo que es la literatura flamenca entonces eso son digamos clases que no se te olvidan no se te olvidan entonces yo en ese sentido sí creo que el legado que dejó fue por el amor por la aparte de la literatura por el ir más allá y ver qué conexiones se pueden producir en todo lo que es una literatura popular con grandes obras y grandes autores de la literatura Santiago no pude el gusto de ser alumno suyo yo he estudiado en la Universidad de Sevilla y aunque se devuelva pero sí compartí algunos momentos con él he leído y he dado algunas publicaciones suyas como el Romanticismo Andaluz en su vertiente popular que está editado también por la Universidad de Jaén bueno pues una gran pérdida que a todos realmente nos dejó con una tristeza importante y que hacemos muy bien en recordar a José Luis y recordarlo no solo a través de sus libros y lo que nos ha dado escrito de todas las publicaciones que ha hecho sobre flamenco sobre cultura tradicional y sobre otros temas diferentes sino también bueno pues a través de su personalidad y a Anesto tal como le acaba de referir Carmen nos acordamos mucho de él en el departamento y estoy seguro que todos los que han estado con él en clase también lo recuerdan con mucho cariño bueno pues terminando ya casi al principio de la entrevista Carmen y tú también Santiago lo has puntualizado a lo largo de estos minutos de plática radiofónica habéis hablado os habéis referido a la importancia de las nuevas tecnologías de las redes sociales no sé si en el grupo de investigación asumo que sí porque habéis destacado cuán esencial es esto de de la de la DLL y repito de las nuevas tecnologías y de las redes no sé si si habéis hecho algún tipo de indagación y ampliación a bueno hacia otros caminos o estudios comparados también en otros países y ámbitos universitarios en este sentido bueno pues de momento como digamos hemos refundado el grupo lo que sea estamos en en contacto con otras universidades sobre todo con alguna universidad de Argentina y estamos en vía de ir desarrollando trabajos en común en línea de investigación que guarden bueno que guarden relación no solamente con lo que es el desarrollo o cómo se llevan a cabo en los diferentes programas educativos ya sea en la primaria o en la secundaria de cómo se desarrollan las habilidades comunicativas sino también en conocer o saber qué qué es lo que se está haciendo por ejemplo o en qué método se están llevando a cabo en cuanto al desarrollo de la lengua materna pero ver qué metodología se emplean por ejemplo en Argentina cuando tienen tienen alumnos con que tienen una lengua materna indígena y tienen que aprender también el español entonces en ese sentido estamos también en contacto con facultades en magisterio allí y bueno y en el futuro deseamos también ampliar el campo de estudio en comparación con otras metodologías en otros países en esa línea y luego también en cuanto a lo que se refiere a las nuevas tecnologías en las redes trabajando también en la línea de lo que yo he comentado antes de la producción de la creatividad y el fuerte movimiento que se está produciendo en Búsqueda Instagram con la etiqueta el hashtag de escritor de Instagram pues y Instagram literatura infantil y juvenil en Instagram Santiago bueno pues la verdad que en la situación en la que estamos es imposible no acordarse de las redes porque hemos hecho todo ya de las redes queriendo sin querer y ahora mismo pues yo por ejemplo puedo contar una experiencia yo sí he coordinado un proyecto de la Consejería de Educación que se llama Proyecto Lingüístico de Centro que se desarrolla en 187 centros ahora mismo en Andalucía y es un programa de mejor habilidad de comunicación ¿el programa se ha parado con el COVID? pues no porque para eso han estado las redes nosotros sacamos todos los días en la Consejería de Educación a través del servicio de programa mi programa saca todos los días un reto digital que se envía por Facebook por Twitter y por una red que tiene la propia consejería que se llama Colabora y nuestro equipo está elaborando además otro diario ahora mismo estamos sacando cinco a la semana ha habido semanas hemos sacado siete es decir nos hemos inventado una manera de hacer en cierto modo porque no teníamos más remedio ¿vale? y son retos relacionados con habilidad de comunicación con educación literaria tomando un poco la expresión muy benigno de los retos estos que graban los chicos muchas veces en las redes eso está ahí es importante y tenemos que ponerlo a nuestro favor porque a mí me parece que establecer una dicotomía entre los medios tradicionales por ejemplo entre la literatura y el cine entre la literatura y los medios entre la literatura e internet no tiene sentido y son mundos y son mundos que se pueden ayudar y se pueden hablar y se pueden llevar bien y tenemos que trabajar también en esta en esta línea creo que sin esta es una modesta opinión sin sin magnificar tampoco lo que puede ser el papel de la red en un momento determinado o el papel de los nuevos medios en un momento determinado creo que tiene que haber cabida para los formatos más tradicionales para los formatos más innovadores para todo y que no tiene mucho sentido enfrentarlos muchas veces hemos caído en esa tentación de decir bueno los niños no leen porque tienen internet eso no es así no es así la lectura es internet se puede llevar bien de nosotros también depende en buena medida que se puedan llevar bien así que ahí está el tema de las redes ahí está el tema de de otros países de otras culturas de otros por donde queremos en el grupo evidentemente ir discurriendo ir aprendiendo también ir haciendo camino pues esta ha sido la guinda como se suele decir del pastel de divulgación científica el colofón a una temporada en la que hemos aprendido mucho de los y las investigadores e investigadoras de la universidad de Jaén aquí en campus panel de expertos y expertas hoy con un grupo de investigación muy heterogéneo tal y como se ha comentado relacionado con el ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura y hemos tenido el placer y el privilegio de conversar con dos expertos Santiago Fabregat Barrios responsable de este grupo de investigación y también con Carmen Sánchez Morillas miembro del grupo de investigación muchas han sido las conclusiones a las que hemos llegado muchos también los titulares que como saben recogeremos bueno pues en nota de prensa para enviarla a todos los rotativos también saben que pueden descargar este programa a través de nuestra plataforma en iVox y nada no nos queda nada más que agradecer tanto a Santiago como a Carmen pues su aportación su tiempo y de verdad que hemos aprendido aprendido mucho yo destacaría bueno un par de cuestiones que habéis referido una de ellas la figura del profesor como mediador de lectura la diferencia también entre la propia formación bueno pues de futuros profesores también la formación de lectores cuando habéis hablado de redes sociales del bookstagram y toda esta tendencia verdad que en definitiva nos lleva a la proclividad a fundamentar lo que es bueno pues las habilidades en expresión oral y el regreso a los orígenes de la retórica Santiago ha sido un verdadero placer muchísimas gracias muchas gracias a ti a todos los oyentes y a la radio universitaria por haber contado conmigo y por haberle dado este espacio a nuestro grupo de investigación Carmen gracias también por tu aportación pues gracias gracias por esta oportunidad ha sido una experiencia más y muchas gracias también por a Unirradio por tu programa y a ti por el interés mostrado en nuestro grupo oyentes esto es lo que se hace en la Universidad de Jaén la labor de investigación de los diferentes grupos de investigación y la nuestra nuestra misión desde luego fundamental y hacer justicia a esa propia labor nos seguimos escuchando aquí en el 103.9 dial FM o a través de nuestra emisión online unirradio.ujaen.es mucha salud y que seáis felices En Unirradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web unirradio.ujaen.es también estamos muy cerca de ti en redes sociales búscanos en Twitter Facebook Instagram iVox Flickr LinkedIn y YouTube Somos Unirradio Jaén unirradio.ujaen.es unirradio.ujaen.es unirradio.ujaen.es